Una fuerza del amor, dice, hunde tu voz a mi voz, ¿para qué? Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino, y que viva el amor. Si está ahí con su ser querido, denle un abrazo y dígale, Dios gracias por ir para arriba.